Invasión luso-brasileña. Se produce una invasión lusitana a la banda oriental a raíz de un pacto entre el virrey de Elío y la corte portuguesa. Artigas, como comandante militar de las misiones, inicia el éxodo oriental hacia Arroyo Ashui. Un armisticio determina el retiro de las tropas portuguesas y se restablece el sitio a Montevideo.